¿Te das cuenta que creciste cuando ya no quieres tener problemas con nadie? Totalmente de acuerdo. ¿Te das cuenta de que uno se hace mayor? Uno crece, si no de manera física, si emocionalmente, cuando ya pasa de ciertas cosas, tiene prioridades en la vida y lo que quiere es ir a su rollete. Ya no quieres tener problemas con nadie, lo dice más claro que el agua. Cuando no te importa lo que digan de ti, pasando, y otra cosa, mariposa. Cuando lo único que quieres es ser feliz, ahí vamos. Cuando uno quiere ser feliz y dejar toda la murraya detrás y toda la basura y todo lo que te hace daño. Cuando lo único que quieres es ser feliz y que no te estén jodiendo la vida, da atención, que no te estén jodiendo la vida. Lo dicho, pasando de los malos rollos y lo que quieres es buenas vibras y ser feliz y disfrutar de la vida, ni más ni menos. Ahí es cuando creces, pero no de edad, sino de madurez. Dicho que edad no lo digo yo, lo dice Rocío, y esta es su opinión. Cuando crece uno emocionalmente, cuando se da cuenta de que pasa de ciertas tonterías, que hay cosas irrelevantes en la vida, y que a veces uno le da la importancia a las cosas que uno quiere. ¿Y sabéis cuál es la historia de todo esto? Que en estos casos, muchas veces eres tú quien le da fuerza al de enfrente. Porque cuando una cosa no permites que te haga daño, los dejas sin argumentos. Si no permites que te ofenda, los dejas sin argumentos. A personas que quieren ser dañinas. Ni más ni menos. Así que ella pasando de todo, pasando de los malos rollos, pasando de las cosas irrelevantes, pasando de las personas que no le aportan, y sencillamente intentando ser feliz. Así que yo creo que derecho tiene como todo. Así de sencillo.